Hola chicos, acá estamos en el último videito del año del 2019, así que espero que el 2020 se venga con Tutti, que sea para mejor, para todos. Y bueno, vamos a comenzar un nuevo capítulo del Reino de la Magia, con un montón de modificaciones que hice en el juego que quiero mostrarles. Les voy contando un poquito, para los que no estén al tanto de la serie. Acá estamos viendo la casita donde se han mudado ahora las hermanas Mystic y Sofía, porque recientemente, en el capítulo anterior, se han reencontrado con dos hermanos más que ellas no sabían que tenían. Los reunió una hechicera que se llama Grace, que también es del pueblo de acá de Grimmenbrook, Grimerbrook, nunca voy a poder pronunciar bien el nombre del pueblo. Y era tal la alegría que tenían por haber juntado a esa pequeña familia nuevamente, que decidieron mudarse a una casita muy acogedora, que es la que estamos viendo ahora. Desde ya les cuento que no la he hecho yo, la descargué de una página, después les voy a mostrar el enlace para que si quieren, ustedes también puedan tenerla en su juego. Miren qué hermosa que es esa casita, es un sueño, realmente. Vamos a dar una vuelta, quiero mostrarles bien todo. Miren lo que es eso, tienen un tendedero de ropa. Es un sueño esta casita, realmente parece una casita de hadas. Bueno, pega perfecto también para las brujitas, porque son hechiceras. Bueno, estos hermanos son hechiceros todos. Bueno, vamos a visitar la casita por dentro, quiero mostrárselas también. Bueno, vamos a chusmear por dentro. Ay, estoy fascinada con esta casita, es tan... Estoy con la onda kawaii últimamente, chicos, no sé por qué, qué me está pasando. Pero está todo muy tan tierno, tan divino, tan rosita, tan... en fin. Muy cálida la onda esta. Y los chicos parecen encontrarse muy a gusto. ¡Ay, se nos volvió enfermar el gato! ¡Ay, no te puedo creer! Apenas empezó el capítulo. A ver, Peter. Peter, empezó a hacer un poquito de relaciones... ¡Ah, no es el gato nuestro ese, que está enfermo mucho! Este es nuestro gato. Pasa que el solar este es un punto de encuentro felino. A ver, ¿quién es este? Kelly sin hogar, pobrecita. ¿La podremos llevar al veterinario? Peter, vení que tenemos esta pobre gatita con algo... Con algún síntoma de la nariz colorada. Despertar a Kelly. Peter no me hace caso. Ah, tenía hambre, Peter. Bueno. ¿Qué no podés pasar si podés pasar? Acá está la gatita. ¡Ay, me va a dar trabajo este Peter! Vení acá. ¿Ves que me decís que no podés pasar? Vení, a ver. Presentación amistosa, a ver. Hola, Kelly. ¿Qué te anda pasando? ¿Y ahora? No podemos... A ver, ¿más opciones? No puedo curarla. ¿Y cómo le hago? No la quiero... Dar bocado. Ofrecer amistad. El Peter está... Un poco abrumado con tanta interacción que le hemos puesto con el gato ese. ¡Ay, está lleno de gatos! El nuestro debe estar muy feliz, porque este sí es un punto de encuentro felino. No me dejan llevar al veterinario un gatito que no es mío, digamos. Podemos pedir canción. Ah, no la conocía esa. ¿Le podemos pedir una canción al gatito? No sé por qué no puedo. Ay, yo quiero curarla. No me deja. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a llenar el comedero. Bueno, estos hermanos están estrenando su nueva casa. Acá tienen, como verán, es muy acogedora, muy chiquita. Tienen un pequeño comedor. Todo a juego con el reino de la magia. Ven el estilo de muebles, de la cocina. Todo, absolutamente todas las camas. La ducha. Todo, todo a juego. A ver, ¿podrán pasar cada uno su cama? Supongo que sí. Bueno, y si no, le ajustaremos alguna cuestión que falte. Pero parecen encontrarse muy, muy a gusto en este lugar. Les cuento también que los chicos, estos hermanos, se han asociado para abrir un negocio. Sí, chicos. Así como lo oyen. Estos hermanos han puesto una pequeña panadería donde venden postres dulces, rosquillas, croissants y todas esas cosas ricas. Y, bueno, vamos a visitar el negocio porque hay que hacerlo funcionar. Para alternar con la labor de la magia, tenemos el tema del trabajo humano, mortal, común y corriente, que vendría a ser el negocio de la repostería. ¿Qué se llama? Le pusimos dulces hechizos. Muy alusivo al tema. Bueno, chicos, les presento el negocio de los hermanos. Miren qué bonito es. No lo hice yo, lo descargué también. Yo les voy a poner los links de todo, de todo esto, de todo este hermoso contenido. Es un negocio que está totalmente equipado. Yo lo que hice fue quizá modificarle algún color, alguna cosa en el pastito, alguna baldosa, pero, bueno, básicamente lo descargué. Bueno, ahora les voy a mostrar por dentro. Bueno, traje a Emily y traje a Sofía para que vengan e ir aquí en grupo. Les vamos a poner que abran el negocio porque este es un negocio que se abre cada vez que se puede. Ah, parece que Emily tenía hambre. Estabas con hambre, Emily. Bueno, vamos a hacer que Sofía abra el negocio. Le vamos a poner abrir tienda. Ay, 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 no trabajo. Bueno, abrir desde acá. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver. Ah, podríamos contratar, podríamos contratar un empleado. A ver. Ah, uniforme. Vamos a contratar a Sofía que ya hemos tenido el placer de conocer en otra ocasión. Ah, supuestamente ya está contratada. Ah, bueno, listo. Debería venir de un momento a otro entonces. Bueno, Sofía, dejá ese celular porque tenés que empezar acá a atender a la gente. Y vos, también, Emily, como dueña del negocio, como socia, tenés que empezar a reponer esto. Reponer artículo. Reponer artículo y reponer artículo. Que son los que ya se llevaron los clientes. Vamos a aprender con estas chicas lo que es llevar un negocio porque no sabemos de esto. Es la primera, el primer negocio que tenemos en los Sims. Está contratando de nuevo un servicio para reponer lo que ya los clientes se compraron. A ver, Sofía. Acá tenés más cosas que se agotaron. Reponer esto. Están llegando los clientes, chicas. Ah, llegó la empleada. Esta es Sofía. Sofía está empleada por nosotros. Ay, se está llenando nuestra tienda. Ay, tenemos cosas que reponer por acá. Reponer artículo. Hola. ¿Querés alguna rosquita? ¿Qué te puedo vender? ¿Qué te puedo vender? ¿Qué te puedo vender? Vamos, chicas, vamos. Hay que reponer eso con buena velocidad. ¿Qué está reponiendo? Macarrones dulces de frutas del bosque. ¿Vieron la cantidad de cosas que tenemos, chicos? Increíble. Tenemos para vender. Miren. Pastelitos de golosina de fresa. Tenemos. Pastelitos de manteca y azúcar. Pastelitos clásicos de vainilla. Bocados de bacon. ¿Qué más? Macarrones dulces, como les contaba recién. A ver. ¿Y por acá qué hay? Hay pasta primavera. Tenemos de todo. Croissants. Galletas de avena. Bagels de cebolla, chicos. ¿Qué tal, eh? Tenemos una variedad. Tartaletas de crema. Pastelitos de zanahoria. Bien surtido. Pepitos de crema. ¿Qué más hay por acá? Pastelitos de vainilla. Bueno, acá tenemos más. De moca y menta. Pastelitos a magdalenas. Y acá se nos agotó otro producto que vendría a ser rosquillas con cereales. Vamos a decirle a Emily que lo reponga. ¿Le gustaron a este cliente? Parece los precios. Ay, a ver. Vamos a... A este que tiene el carrito. Le vamos a poner despachar al cliente porque esos son los que nos quieren comprar. Venía, Emily. Dale, dale. Que se te va el cliente. Dale. Dale. Sofía, ¿qué estás haciendo? Despachar al cliente. A ver, ella está más cerca. ¿Qué te puedo ofrecer, Joaquín? Ahí lo está atendiendo. Ay, le está dando toda la variedad. Mirá, me salió buena comerciante. Hay unas cuantas cosas agotadas allá. Joaquín acaba de comprar un artículo. Pepitos de crema por 340 simoleones. Muy bien. Vuelve pronto, Joaquín. Acá le vamos a poner reponer artículo. Ay, se llevaron otra cosa más. Pepitos de crema. Bueno. Reponer artículo. Acá hay otro cliente que quiere comprar. Emily. ¿Estás durmiendo en el trabajo, Emily? Mal hecho. Vení a despachar al cliente, Dale. Vení para acá. ¿Qué te pasa? ¿Estás...? Ah, estaba medio rara. Este es histórico. Su primer cliente. ¿Qué de opciones y qué precios? En cuanto puedas despacharme, realizaré mi compra. Bueno. ¿Quién dice eso? A ver. Acá. Bueno, a ver, Sofía. Estás parada. Despachar al cliente. Despachar al cliente. ¿Qué te puedo ofrecer, Antonia Pérez? Ahí viene otro cliente, chicos. Se nos llena la cafetería. Yo ya la expandí a cafetería. ¿Por qué no en un futuro? Por ahora es pastelería, digamos. Muy bien. Ay, ¿qué nos compraste? Creme brûlée. Qué pegada tiene la creme brûlée. Les encanta, ¿eh? Bueno, vamos a reponerlo porque quizá otro cliente me la pida. ¿Qué pasa? Estás cansada, Sofía. ¿Tenés sueño? Qué problema, ¿eh? Bueno, vamos a dejarte que vayas al baño acá arriba. Yo podría hacer trampita, pero... Si no, vamos a hacer trampa con todo. No, no puede ser esto. A ver. Vamos a dejar a una clienta que vaya al baño, que lo está estrenando. Es la primera clienta que sube acá. Vamos a decirle a... Vamos a decirle a... A Sofía que venga... Que venga a usar el baño. Usar. Vení, Sofía. Ay, qué puse pausa. Vení, Sofía, vení. Tenés sueño y te vas a dormir en el baño si seguís así, Sofía. Así que bueno. Vení, vení por acá. Hay otro artículo que le vamos a decir a Emily que reponga. Encima nos dejan las boletas. No nos dan tiempo a nada. Pagas facturas, Emily. Estás encargada de todo. Ya mejor... Bueno, está descansando un poquito Sofía. La vamos a dejar que descanse. Y mientras tanto, como está mejor Emily, vamos a dejar que ella se encargue del negocio. ¿Y la empleada? ¡Opa! ¿Qué pasó? Se nos pusieron feas las cosas. Esto hay que solucionarlo ya, pero urgente. Día de los reembolsos. Limpiar. Limpiar. Urgente, Emily. ¿Cómo vas a dejar eso así? No, 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 no. Ay, qué cosa más fea. Vamos a despachar al cliente. ¿Qué pasa? Estás enojada porque no te despachan. ¿Qué haces, Emily? Emily. Se te va el cliente. Se te enojó. Te va a hacer mala prensa. Me parece que Charlotte era. Acá hay otro cliente esperando. Despachalo, dale. Despachar al cliente. Despachar al cliente. Ahí. Vamos. Mirá. Se te enojó. Se te enojó. No sabía que tenían apuro los clientes. Mirá. Dale, Sofía. Se te fue el cliente. Esto no puede ser bueno, muchachos. Esto no puede ser bueno. Es mucho trabajo, les digo. Hay que limpiar, reponer la mercadería que se pone mal. Acá hay otro cliente esperando. Despachalo porque se te va a ir y te va a hacer mala propaganda. Bueno, después repones ahora el cliente. El primer cliente. Y vos, Emily, acá tenés otro cliente. Ahí está empleada. No sé qué onda, pero está parada ahí. Despachar al cliente. ¿Qué te pasa? ¿Estás ganduleando? No, no me gusta eso. No te voy a pagar, ¿eh? Eso a fin. ¿Qué te pasa? Ganate el sueldo. Limpiá por lo menos algo. Hay gente mirando, esperando. Asignar tarea. Limpiar la tienda, vamos. Ya mismo. Ponete a limpiar. Si no estás despachando a los clientes. No. Te voy a despedir, Sophie, ¿eh? A ver los clientes. A ver. Bueno, como les digo, el negocio va marchando, pero es mucho trabajo. Había un par de cosas que reponer por acá. Y había... A ver por acá. Por acá está todo reluciente. Hay que reponer esto también. A ver. Emily y este hombre saludar al cliente. Tenés que limpiar eso. Esta empleada que tengo es medio ineficiente. Está parada ahí. No sé por qué. Asignar tarea. Despachar a clientes. Esto no me gusta. Limpiar. No, esta empleada no me conviene. La voy a despedir, me parece. No hace nada. Se queda parada ahí. A ver, ¿hay alguno que quiera algo? No, están conversando, pero no me están pidiendo nada. A ver, ¿cuántos llevamos con la tienda abierta? Cinco artículos vendidos, once horas. Mmm, ¿es flojito o no? Limpiar, limpiar. Bueno, no echarles tanto, Emily. Mira aquí. Limpia eso, Emily. A ver. Ahora, ahora sí puede acceder a esto. Ahora sí. Se lo hicimos más fácil, me parece. Ahora sí. Bueno, esto. Hacer pastelitos. Hacer pastelitos clásicos de Vainish. Ay, ¿por qué estás tan tensa, mujer? Vamos a ponerla a cocinara. Ajá, y miren su debut como panadera. Me encanta. Repostera o lo que sea. Ay, me encanta. Bien. Bien, los primeros pastelitos de Emily. ¿Dónde los vamos a poner ahí? Bueno. Marcar como a la venta. Bueno, ¿y qué más podés hacer? A ver. Hacer recetas de masa. Agujeros de rosquillas. A ver. Hay que reponer, Emily. Hay que reponer. Hay que reponer. No salió repostera, Emily. ¿Qué tal, eh? Muy bien. Segundo plato. ¿A dónde lo vas a poner? No te alcanza ahí el lugar. Marcar. No, 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 no. No. Tengo que ponerlo como a la venta. Ella se pone a comer. Ah, me encantó. Marcar como a la venta, dale. Muy bien. Bueno, probate alguno. No te voy a decir que no, Emily. ¿Tenés un negocio? Tranqui. Estas mesas están vacías. Habría que reponer, ¿no? Hay que reponer esto. Reponer este otro. Me gusta esto del negocio, ¿eh? Me gusta, me gusta. Es entretenido. Hay otro cliente pequeño. A ver. Despachar al cliente. ¿Qué te pasa? Estás tensa. Hora de la mugre por limpiar. Hola, pequeño cliente. ¿Qué se te antoja? Muy bien. Acaba de comprar su flé de chocolate. late. Vamos a reponer esto y esto también. Bueno, Emily, otro cliente. Vamos a despachar a este cliente y creo que después vamos a cerrar porque nos quedan cosas por hacer y más cosas que contar. Porque esta es una historia que viene como con muchas aristas. Hay muchas cuestiones que explorar porque tenemos muchos personajes. Hay una historia familiar de la cual sabemos la mitad. Hemos visto cuando los papás de las hermanas no podían ser papás en capítulos anteriores y después cómo le pidieron ayuda a un siniestro personaje. Les voy contando, les voy adelantando que ese siniestro personaje se acaba de mudar a Glimmerbrook. Ojo al piojo. Ahora se los voy a mostrar y bueno, ahí hay telita. Hay mucho, mucho, mucho para contar. A ver. Despachar a cliente. Hay dos que están por enojarse justo ahora. Esta también está impaciente ya. No te me vayas, Carmen Espinoza. A ver, ¿con cuál? ¿Con cuál? ¿A quién puedo despachar? Ah, y uno se me enojo. Uno se me enojo. No te vayas, hombre. No, no me dio tiempo. Me fui con la señora y el hombre se me enojó. Se me fue. Bueno, la próxima te doy unas donas gratis. Es que tengo una empleada bastante. Ah, no, se me fue. Se me fue la empleada. Se me reveló. Capaz que ya trabajó las horas que tenía que trabajar. Y nosotros estamos abriendo más cantidad de tiempo. Ay, miren, ¿quién llegó a comprar? Kendra Love. Kendra Love es una estrella de una serie de los bebés. Es madre de un ejército de bebés, Kendra Love. Vamos a ver. No te vayas, Kendra. Mirá todas las cosas ricas que hay para comprar. Mirá, tenemos muchas cosas para que les des de comer a tus hijos. Hay otra cliente que en un toque se nos va a poner furiosa. Despachar a cliente. A ver, vamos a despacharle a esta señora que tiene urgencia. Ay, Emily, por favor. Despachar a alguna de las dos. Que me despache a la cliente. Ah, ella estaba en el baño. Por favor. Otra que se enojo. Otra que se enojo. No, qué que se vaya, no. Despachar a cliente. Ahí está. Bueno, Emily, esta señora está necesitando que vengas. Emily, ¿dónde estás, Emily? Ahí está. Bueno, chicos, creo. Ah, acá tenemos otro cliente. Ay, por favor. Ahora vienen todos. No es que me esté quejando, eh. Acá hay otro enojado. Upa. No se me enoje hombre. Es que tengo solo dos manos. Y no llego, no llego con todo, eh. No se me enoje hombre. Razoya. ¿Qué nombre tiene usted, señor, eh? Oh. ¿Quién habla de esa manera? Parecía un alienígena. Una señora de color violeta. ¿De dónde vendrá? Quizá de... De StrangerVille. Vieron que ahí pasan cosas muy extrañas. Bueno, vamos a cerrar el negocio. Ah, acá tenemos a Esmeralda. Bueno, despachemos a Esmeralda y cerramos. Uh, Kendra. A ver. ¿Cómo hacemos? ¿Otra vez en el baño? ¿Vos, Sofía? Vamos. Se nos está poniendo loca Kendra. Y en breve Esmeralda también. Va a ser un berrinche. Emily. Emily. ¿Estás despachando? No. ¿Qué pasó? ¿Le vendiste? Ah, sí, le vendió. Muy bien. Bueno, no dije nada. No dije nada. Ay, no te enojes Kendra. ¿No te han atendido? Qué malas que son mis hechiceras. Les voy a decir que la próxima te den algunas rojillas gratis. Bueno, es que tienen dos manitos. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Hemos vendido 4.373 simoleones, 13 artículos. Hemos... El salario de la empleada, 480. Hemos reabastecido... ¡Ah! ¿Hemos perdido plata encima? ¡Uh! No puede ser esto. Claro, con todo lo que repusimos, perdimos plata. Y bueno, esto es duro. Nadie dijo que va a ser fácil. Pero es así. Esto es así. Recién comenzamos. Bueno, las chicas se quedaron acá charlando con una clienta, clienta que podría ser amiga tranquilamente, Esmeralda. Después de cerrar el negocio, creo que el sistema que va a funcionar es, ahora les ha tocado abrir el negocio a Sofía y a Emily. Y después, bueno, le tocará su parte a Mystic y a Peter, ya que son 4 hermanos que se ocupen de un turno cada parejita de hermanos, digamos. Me parece justo, ¿no? Entonces, bueno, estas dos muchachas acaban de cumplir con su parte, después les va a tocar abrir a Peter y a Sofía. Bueno, ahora podrían, a ver, si pueden adelantar algo antes de, bueno, ya lo cerraron al negocio, pero, a ver. Han repuesto mercadería. Está todo impecable. Acá, acá falta uno. Tienen que reponer eso. Ay, miren, un bizcochuelo con zombie tarta se llama, con forma de zombie. Está buenísimo. Ay, acá tienen unas cuantas cosas que reponer. Reponer artículo, muy bien. Y acá, si quisiera poner más recetas, ¿cómo le podría hacer? Tengo que aprender a hacer muchas cosas del negocio. Está muy tensa, Sofía. Está muy tensa. No te pongas tensa que esto es así. El trabajo es estresante, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, van a aprovechar de dejar surtidas todas las despensas, todas las heladeras. Ahí. Muy bien. El video de hoy ha llegado a su fin. Los espero prontito en uno nuevo. Adiós.